Bueno, y hace una hora, en la Embajada de Bolivia, aquí en México, se emitió un mensaje sobre este asunto. Alan Rodríguez estuvo por allá. Me estoy enviando, Alan, ¿cómo fue? ¿De qué se trató el mensaje? Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Pues nos encontramos en estos momentos en la sede de la Embajada de Bolivia, en México. Podemos observar que ha sido reforzada la seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para cualquier situación, cualquier manifestación, cualquier movilización que pudiera registrarse en este punto, donde, como lo mencionas, a las seis de la tarde, se emitió una conferencia de prensa por parte de José Crespo, el embajador de Bolivia en México. Vamos a escuchar un poco de lo que comentó en esta conferencia. Como embajador del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, comunico a la comunidad boliviana en México y a los hermanos mexicanos que se ha logrado desactivar el intento de golpe de Estado en Bolivia. Este intento de golpe de Estado tiene una historia relativamente corta, pero no apareció hoy día, sino se dio, quizá el antecedente más próximo, son las declaraciones públicas del general golpista criticando al gobierno del presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morán. Carlos, amigos, pues prácticamente el embajador informó que se disolvió esta tarde el intento de golpe de Estado allá en la ciudad de Bolivia. Y esto también se ha informado a través de diversos medios de comunicación de Centroamérica que el comandante golpista Juan José Zúñiga ya fue arrestado y derivado de esta situación. Las cosas han regresado un poco a la calma y a la normalidad. Comentarte que en este punto, en esta sede, hace unos minutos también hubo una reunión por parte de residentes bolivianos en nuestro país, quienes vinieron a escuchar el mensaje que dio el embajador, quien les transmitió que las cosas ya se encuentran en calma. Sin embargo, pues les pidió estar mantenidos e informados ante cualquier situación que pudiera presentarse, que por supuesto, pues ellos también estarán comunicando a los medios de comunicación. Así continúa la presencia de la Policía Capitalina resguardando esta sede, mientras que nosotros también estamos al pendiente de cualquier información que ocurra en este punto, Carlos. Gracias, mi estimado Alan.